Hola amigos, el día de hoy los saludo desde la Victoria Valle. ¿Sabían ustedes que este municipio recibe el nombre debido a momentos religiosos que surgieron el siglo pasado en la Iglesia Católica? Hoy les mostraremos varios sitios representativos y daremos un paseito por la zona. ¡Vamos! 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 Y al desprevenido horizonte en cualquier momento lo vuelve paisaje. Esta es mi tierra bonita, jardín que ha roto de la naturaleza. Riendo entre dos cordilleras que celosas protegen mi tierra preciosa. ¡Vamos! 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 No quería irme sin antes despedirme y hacerles una cordial invitación a la victoria! Conozcan la victoria y disfruten de este lugar. ¡Hasta una próxima experiencia! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!